Voy a recorrer más de 600 kilómetros para poder ver a Kylian Mbappé en su presentación en el Bernabéu Pero esto no va a ser tan fácil Resulta que hoy es su presentación y no quedan entradas Además hay gente que está revendiendo esas entradas ultra caras Tanto que algunas de ellas ascienden hasta los miles de euros Pero... Lo peor es que en 2009 intenté venir a la presentación de Cristiano Ronaldo y no pude Así que he venido al Santiago Bernabéu con mi hermano pequeño para cumplir el sueño frustrado que tengo Y además el suyo también, ¿no? ¿Estás contento que vas a ver a Mbappé? Sí Quizá no lo veamos Pero bueno, vamos a intentarlo La hostia de la gente que está viniendo Majavi, la primera vez en la Gabi ¿Qué sientes? El diablo La gente que viene y la va a llegar Es increíble, tío Todo el mundo con la camiseta del Madrid Nadie se ve muy bien por aquí Pero bueno, vamos a ver la presentación de Mbappé A ver qué sale La misión de hoy es conseguir dos entradas Y en el caso de no conseguirlo Tendremos la intención de llegar a colarnos sin que nos pille la seguridad Así que estáis preparados Vale chicos, ya estáis viendo la cantidad de gente que hay por aquí Tenemos un montón de madridistas Tanto por las entradas del tipo C Pero lo suyo sería entrar por aquí Porque justamente como veis aquí delante Tenemos la salida Bueno, o entrada como queráis decirlo Por donde creo que va a entrar el grande de Kilian Si no me equivoco O es entrada al tour No sé lo que está pasando aquí Vamos a intentar informar un poquito Hermano, ¿y esto qué? Es entrada, bro Es entrada Para conseguir llegar a Mbappé Tenemos que hacer tres misiones La primera, intentar conseguir entradas baratas Si puede ser gratis Así que para ello nos vamos a dirigir a dispositivos de seguridad A ver si nos pueden facilitar dos entradas La misión número dos Es que en el caso de no encontrarlo Pagarlas Y por supuestísimo Que no nos estafen Y que no estén muy lejos de ver a Mbappé Y la tercera En el caso de no conseguir entradas Solo nos quedaría una opción Intentar colarnos Ya estáis viendo chicos La cantidad de gente que hay Tanto delante como detrás mío Y la intención nuestra obviamente es conseguir dos entradas En el caso de que no lo consigamos Voy a hacer una locura Y es que nos vamos a intentar colar en el Bernabéu Dicen que es un búnker Y que es casi imposible conseguir Así que lo primordial obviamente es encontrar dos entradas Si las conseguimos, bien, entraremos Si no las conseguimos Javier, es capaz de entrar Pues prometo chicos que cada vez veo más gente Cada vez veo menos posibilidad de poder entrar Fijaos, esto es todo lo que es el Bernabéu Todo esto lleno de gente Es una locura De momento ya hemos visto a gente famosa por aquí Pero bueno Vamos a ver si conseguimos a alguien Alguna persona que diga De entrar básicamente Y que diga Tengo dos entradas libres para vosotros Y si no obviamente nos quedaremos sin entrar Después vamos a ir a la tienda también Para ver las camisetas nuevas de Mbappé Y a ver el precio Pero bueno Lo importante ahora mismo es entrar Y si no entramos Literal que me quedo llegando la puerta Pasados unos minutos Empezó a entrar la gente Oh Javi, problemas Está empezando a entrar la gente No tenemos entrado aún tío Ni que hago en la p*** ahora Fue después de esto cuando me di cuenta De que no íbamos a pasar Ya que le pregunté a una persona de seguridad Y me dijo lo siguiente ¿Qué posibilidad hay si quiero comprar una entrada para Mbappé? ¿Se puede pillar o no? Ya difícil ¿Difícil? No decirte que es imposible Todo vendido Así que llegados a este punto Solamente me quedaba una opción Recurrir a mis seguidores A la gente que me apoya de verdad Y puse una historia en Instagram La cual me respondieron con lo siguiente Amigos, cada vez veo más gente disfrazada de Mbappé Y cada vez menos posibilidades de poder pasar Aunque me ha avisado un amigo Que me ha dicho que hay una pequeña posibilidad De que me consiga dos entradas Si consigo dos entradas Va a ser legendario Así que, guau Amigos, he intentado pasar a la tienda Pero está horrible de gente, tío Cada vez peor Creo que se acaba el tiempo Que va a empezar esto Y que no tenemos absolutamente nada Voy a llamar a mi colega A ver si las entradas las puede conseguir Y si es viable Y en el caso de que sea viable Bien En el caso de que no sea viable Buau No sé por dónde nos podríamos colar Hay televisiones por aquí Todo Hermanos, es que no os imaginéis la locura Que es esto, tío Fijad la de gente que hay, tío Para la presentación de un jugador Yo creo que después de lo de Cristiano Ni un jugador ha conseguido Añinar tanta gente como Mbappé ¿Qué pasa, piquete, tío? Te mando este vídeo Porque acabo de ver tu historia De Instagram Estás buscando entrar Espera a ver a Mbappé A la presentación del Real Madrid En el Bernabéu Y a ver Parece una locura Pero yo tengo dos entradas No puedo ir Porque mañana tengo un vuelo Y se me complica muchísimo De hecho estoy ya en el coche Así que, bro Te la regalo Son todas tuyas Y espero que disfrutes La presentación de Mbappé Yo voy aquí con la camiseta del bicho Creo que va a hacer algo parecido Así que Son todas tuyas, bro Te la regalo Amigos Finalmente lo conseguimos ¿O no, Javi? Let's go Que revento Javi, tío Que lo hemos conseguido, tío Que estamos en la cola Para ver a Mbappé ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo que let's go? En verdad nos han salvado el culo Pero ahora sí que sí Vamos a entrar Vamos a darle las entradas A él de seguridad Por ahí Son dos Genial Pasa, pasa Perfecto Vamos Vamos No es estafa, tío Ven, Javi, por aquí Vale, amigos Como veis por aquí Tenemos lo que es la subida Ahí está lo de la entrada VIP No sé qué es esto O sea, el área VIP Está justamente por esta puerta Y como veis tenemos Es la primera vez que entro Al Bernabéu por aquí Bueno, por aquí Por cualquier sitio Te diría que no fuese el tú Y creo que son dos plantas Sector 400 ¿Qué? Sector 412 El sector 412 Nos pilla justamente ahí Y es por ahí No es por la izquierda Como veis, área VIP Por todos sitios Tío, sé lo que es Pero obviamente nunca lo he visto Y ahora queda subir Y a ver qué nos depara, tío La presentación de Mbappé Hemos conseguido pasar, chicos El legendario Yo creo que nos sale rentable Subir a pata, eh, Javi Subimos a pata ¿Esto es aquí? Sí, por aquí Perfecto, gracias Chicos, sector 412 Fufu Pero es para allá Es para allá Es para allá Hola, para allá, Javi Nos hemos equivocado De entrada Esta era para la 308 De 210 La nuestra es esta de aquí Justamente donde está Esta gente haciendo la cola Es un momento de la verdad, tío Ahora sí que es verdad Que como no sean reales Nos echan para atrás Así que Estoy temblando, Javi Como se dan fakes Nos echan de aquí Fufu ¿Cuánto delante? Primero tú y luego yo Adiós ¿Pasa, Javi? Vale, gracias Es para allá Fua, 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 fua Chicos, ya estamos dentro Del Bernabéu O sea, me acabo de quitar Un plomo de encima Literalmente de 50 kilos, tío Una locura O sea, que es por aquí Ahora es 412 No sé cuál es la entrada 412 es esta, tío Uff, uff, Javi Uff, Javi Bienvenido en más, tío Lo ponéis ahí Todavía no lo veréis Pero, chuchu Qué locura Qué locura, hermano A ver Vamos a ver El 412 El 412 Yo no por aquí Sí Vale, perfecto Gracias Buah, tío Buah, hermano No me lo puedo estar creyendo Fijaos Hermano, qué es esto Qué es esto, bro Y pensar que hace 4 días Se hizo aquí la velada del año Y ahora estamos aquí nosotros Justamente para ver a Mbappéu Qué barbaridad Hemos pillado la entrada De milagro, Javi Qué nervios, tío Pero todavía no acaba esto Esperaos hasta el final Porque va a haber una sorpresa Muy, pero que muy top Fijaos Tenemos ahí justamente el escenario Y si miramos para acá Tenemos nuestro asiento El asiento número 9 El Real Madrid En este caso Este sería el nuestro Pero nos han dado Dos entradas separadas Una es aquí Y otra es aquí Tremendo F De que no nos hayan puesto En la misma fila Pero no pasa nada Porque estamos uno encima del otro Al final tampoco es tan malo Fijaos en Mbappéu en el coche Ya la gente aplaude, tío Después de todo lo que lo han criticado Es increíble Ya ha salido de casa Y ahora está de camino Aquí a la presentación No me quiero imaginar Quién habrá por ahí abajo, tío Tiene que haber un montón de gente De hecho Hay un clip Que os voy a poner Después de lo que os voy a decir Y dicen que va a venir Alguien icónico Alguien súper importante Y que puede ser Cristiano Ronaldo Podría haber una sorpresa En la presentación de Mbappéu Incluso se habla de varios invitados Y los dos nombres Que suenan en la mesa Son Cristiano Ronaldo y Zidane Para la presentación de Cristiano Trajeron a una leyenda De Portugal En ese caso fue Eusebio Y al máximo goleador Histórico del Madrid Que en ese entonces Era Alfredo y Estefano Entonces si traen a alguien Máximo goleador Tienen que traer a Cristiano Ronaldo Y si traen a alguien francés Tiene que ser a Zidane Creo que se puede venir un gran día Así que vamos a ver Si viene Zidane y Cristiano Vamos a jugarnos algo 5 euros, tío Qué arrañoso, bro Qué pedazo de cambio ha dado En 15 minutos esto, eh O sea Fijaos toda la gente que hay, tío Qué locura, hermano El que le haya tocado aquí Atrás 5 minutitos Buah Qué poquito queda Empezarán a las 12 en punto Uff No pasa nada, tío En los siguientes minutos Vimos como Mbappé Llegaba al Santiago Bernabéu En coche Además de mientras se preparaba Para su presentación También vimos como entró su familia Incluido su hermano Eizan Incluyendo también Cómo la gente coreaba su nombre Aun después de todo Lo que ha pasado estos años Un momento legendario De hecho ya he colado uno, eh Ha venido Zidane Qué locura, hermano Guau, guau, guau Qué nervios, tío Y qué bien le queda el blanco a Mbappé, tío 10, 9, 8, 7, 7, 6, 1 Aquí básicamente nos pusieron un vídeo El cual nos demuestra toda la historia del Real Madrid Pero esto no era tan importante como ver al presidente del club llamando a una leyenda para acompañarlo en la presentación de Mbappé dice a conocer el mismo. ¡Tolo es mundo! ¡Tolo es mundo! Buenos días. Bienvenidos a ustedes por aquí. Con gestor de la morena, mi Director América Novena, mi compadre Europa Ayudadro, ok? Que as pickle associa aquí. que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kilian Rivalve. Llegado este momento, no me lo podía creer. Había cumplido un verdadero sueño. Ver a Mbappé en su presentación como si fuera un niño pequeño, literalmente. Y no solo eso, sino que también imitó uno de los mejores momentos de la historia del Real Madrid. Atentos. Va a ser uno, dos, tres, y vamos a ir juntos a la Madrid, como una gran familia. ¡Uno, dos, tres, a la Madrid! Y ahora sí que sí, viendo a Mbappé repartiendo balones a los aficionados y paseando por los alrededores del Bernabéu. Me quedo con una frase, la cual dijo, y espero que todos vosotros la apliquéis. Esta frase representa mucho lo que hay detrás del esfuerzo de conseguir vuestros sueños. Y dicho esto, Mbappé, bienvenido a tu nueva casa. Yo soy un jugador del club de mi sueño, el club más grande de la historia del fútbol. Quiero también dar un mensaje a todos los niños, porque yo vi que tienen mucho niño hoy. Yo fui como vosotros antes. Yo tenía un sueño, hoy le realizo. Tengo únicamente un consejo para vosotros. Con la pasión, con el sueño, vosotros pueden realizar todo lo que tú quieras. Hoy estoy aquí, la próxima vez puede ser uno de vosotros. Gracias. 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 Gracias.